Revivan, revivan, huesos secos Revivan, revivan, huesos secos Despiertan ya hacia la luz Revivan, revivan Canto el hueso secos Que recobren vida Y florezcan como rosas en la luz Escucha con atención Hay un cambio en el aire Seco es el suelo Pero mira arriba Y canta otra vez Revivan, revivan, huesos secos Revivan, revivan, huesos secos Despiertan ya hacia la luz Revivan, revivan El cielo te espera Si te espera a ti Porque el Señor está en este lugar Mejor que estés liso Porque no sé lo que hará Donde sobra el va todo rompiendo Y profetizo otra vez Revivan, 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 huesos secos Revivan, revivan, huesos secos Despiertan ya hacia la luz Revivan, 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 revivan Arribivan, revivan, revivan, repivivan Así que deshace de esas penas y baila como joven Para abrir esas cadenas, canta esta canción Así que deja lo que está atrás y da un salto hacia la luz Naciste para ser libre, dile a esta alma que hoy se levante Levantate arriba Y voy a cantar Revivan, revivan, huesos secos Revivan, revivan, huesos secos Despierten ya hacia la luz Revivan, revivan Revivan, revivan Revivan, revivan Revivan, revivan, de las cenizas Todas vidas De las cenizas Revivan, revivan, revivan Y estará con nosotros siempre, en todo momento Apoyándonos Hasta impulsándonos para que nosotros podamos seguir avanzando A pesar de las dificultades, de las circunstancias Que podamos ir superando Todo lo que venga a nuestras vidas Así que Dios tiene algo especial que decirte Hoy, así que te invito a que Nos acompañes hasta el final de esto Que te quedes con nosotros Y si ya estás listo, pues vamos a comenzar Siendo salvaje Me gustaba escapar Arriba o abajo En todo lugar Perdía días y noches Nunca pude deshacerme Solía sonreír Nunca era en verdad Mas no puedo imitar Lo que hay en tu gracia Todo lo que deja atrás Son sombras Pues yo vi la luz Mi mente y mi alma Mi amor y todo Yo sé que yo sé, sé, sé Nunca, yo nunca he tenido Un amor así de bueno Nunca, nunca tu amor ha sido Súper amor Superadora que te encontré en ti Nada lo cambia Nada lo cambia Lo que digo es Nunca, yo nunca he tenido Un amor así de bueno Tu amor, nunca, 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 nunca tu amor ha sido Su pena, nunca, 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 Recordaré su gran amor No olvidaré que Él me salvó Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Estaba muerto más Yo desperté y vi la luz Solo en Jesús hay salvación No vuelvo atrás Él me rescató No hay temor que me pueda dar La muerte al fin Fue vencida ya Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Estaba muerto más Yo desperté y vi la luz Dios, todo es para tu gloria 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 Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Estaba muerto más Yo desperté y vi la luz Dios, todo es para tu gloria 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 Acabaré en esta lluvia, prefiero ser leña en tu luz Enciende tu forma dentro de mi ser, quiero amarte a medida que crezco Y siempre poner primero a mí, primero amor Esta es mi oración, sobre todo lo demás Que mis amigos vuelvan, puedes ayudar Dios yo sé que puedes, tu fuego no quemará Y si acabará con mi ser, no me soltarás Hay un gran río, al borde esperas, y nos sacas de la tempestad Así que enciende tu fuego en mi ser, quiero amarte a medida que crezco Y siempre poner primero a mí, primer amor Estuve perdido y me llamaste hoy Mi vida daré por otros que hallar Y mis amigos van a encontrar a su amor Oh 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 Así que enciende tu fuego en mi ser Quiero amarte a medida que crezco Y siempre ponen primero a mi Primer amor Estuve perdido y me llamaste Mi vida daré por otros que haya Y mis amigos van a encontrar A su amor Quiero amarte a medida que crezco Quiero amarte a medida que crezco Ayuda Espíritu Te quiero más que lo demás Mis ideas son tuyas Pues soy lo que tú haces de mí Y ayúdame cuando soy débil Pues yo quiero Sé como Cristo Mucho no tengo Más lo que soy Es tuyo Dios Así que hazme tu habitación Ayuda Espíritu Mi amor no te puedo expresar Quiero pensar como tú Y cumplir tu voluntad Y ayúdame cuando soy débil Pues yo quiero ser como Cristo Mucho 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 no tengo Más lo que soy Es tuyo Dios Así que hazme tu habitación Y ayúdame cuando soy débil Cuando soy débil Pues yo quiero ser como Cristo Pues yo quiero ser como Cristo Mucho no tengo Más lo que soy Es tuyo Dios Así que hazme tu habitación Más lo que soy Hola Hola ¿Cómo están todos? Espero que estén muy 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 bien Yo estoy muy bien también Y pues bienvenidos a nuestro tercer día de Superando Es un gusto poder verlos Realmente creo que estos días que hemos tenido Han sido de mucha bendición Y espero que el tema que vamos a tratar en este momento También sea de mucha mucha bendición para ti Cuando surgió la idea de poder realizar el evento de Superando Bueno este es como prácticamente el renacimiento de los campamentos Porque antes de que ocurriera todo esto de la pandemia Teníamos planeado realizar un campamento Pues en este mes Y con todo lo que ha pasado pues ya no se pudo Y pues lo que hicimos fue que ideamos este evento Que realmente yo creo que es de muchísima bendición Es de parte del Señor Y si estás aquí conectado Tal vez es el primer día que te conectas O ya te has conectado otros días Quiero que sepas que el Señor va a hablar a tu vida Que Él va a estar contigo Pero tienes que prestar mucha atención Así que vamos a orar Para comenzar Nuestro tema del día de hoy ¿Ok? Así que quiero que cierres tus ojos Y ores conmigo Señor Jesús en esta hora Te damos las gracias Por todas las bendiciones que nos has dado Señor Por el tiempo que nos permite estar aquí en este momento Te pido que seas tú Señor El que habla a través de mí Para llegar al espíritu de todas las personas Señor Y que podamos escuchar en este día tu voz Tu voz, tu palabra Y lo que quieres hablarnos a nosotros En el nombre de Jesús Amén Ok Amén No olvidemos decir siempre en el nombre de Jesús Porque es en su nombre que podemos hacer todas las cosas Amén Así que bueno El día de hoy traigo un tema muy 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 especial Que espero que les Que espero que realmente Les llegue a sus corazones Que realmente el Señor les hable Y es un poco acerca de El proceso que yo creo que no solamente yo he vivido Durante este Durante esta estancia en cuarentena Sino también muchas otras personas Que es ese momento en el que Comienzas a renacer Como tú mismo Como ser humano Cuando empezó la pandemia Bueno Durante ya casi Un año He vivido He vivido muchos muchos procesos Que han sido muy difíciles Y Ya que estaba comenzando este año Como que ya las cosas estaban Como que ajustando un poco Un poco más Un poco más Estaban ajustando Y entonces Pasa que ocurre todo esto ¿No? Que no nos esperábamos Y como que todo otra vez Se viene para abajo ¿No? Es como muy Extraño Porque bueno Al menos De mi parte ¿No? Y hablo a Una gran cantidad de jóvenes Que sé que tienen mi edad O tienen más o menos El mismo estilo de vida Que yo Pues yo solamente estudio Y Pues tú podrás decir ¿No? Que no es tan O sea Que tan Que realmente Este proceso de la pandemia Ha sido muy 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 difícil Ha sido muy grave Porque ha afectado En todos los aspectos A todas las personas Incluso personas Que solamente estudian Sé que para muchas otras personas Es mucho más difícil Porque también tienen que trabajar Y también tienen que Realizar otras actividades Allá afuera Y necesitan salir de sus casas Y pues Si tú estás en una situación Como la mía Tal vez en la que todavía Te encuentras de cierta forma En una En una área privilegiada De la sociedad Porque es un privilegio Cuando no tienes Que realizar otras cosas Como otras personas ¿No? Y no porque Este Yo no quiera trabajar O porque no este No me dejen trabajar Sino porque pues Simplemente me tocó Pues estar en esta situación Cuando comenzó la pandemia ¿No? Y pues gracias a Dios Que él pues sostiene a mi familia Y me sostiene a mí Y es que me encuentro Con esta posibilidad Pero a pesar de eso Este Este conflicto viene Y mueve Completamente El mundo de las personas Vino a mover mi mundo Vino a mover el mundo De todos los seres humanos Y eso es realmente Muy difícil Vivir Seguir avanzando ¿No? Y yo creo que uno De los problemas Más grandes Que podemos tener A veces Está en nuestras cabezas Porque Podemos intentar Levantarnos temprano Intentar comer saludable Pero si no tenemos La determinación En nuestra mente Para salir de nuestro Estado emocional Difícil No vamos a llegar Muy lejos Y necesitamos Tener Paz En nuestra mente Para lo que tenemos Que hacer Para lo que el Señor Quiere que hagamos Por eso tenemos Que aferrarnos a Jesús Porque Él da De esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y sabes Que tan poderosa Es esa paz O sea Te das cuenta De que Una de las cosas Más poderosas Del mundo Es la paz De Dios O sea Es algo Como contradictorio Que algo De las fuerzas Más poderosas Que tiene Dios Es precisamente La paz Que es tan tranquila Pero necesitas paz Para poder realizar Las cosas Que tienes Que hacer Así que A partir de hace Como un mes He ido mejorando En muchos aspectos Y Realmente Creo que algo Que el Señor Me ha estado Poniendo en mi corazón Es acerca De El renacimiento De poder volver A renacer A lo largo De ya dos semanas A lo largo Dos semanas He realizado Un pequeño Devocional Reflexión Devocional Que se Que se está publicando En la iglesia Que yo la llamo Reflexión Y reflexión Es un juego de palabras Intentando Imitar a mi papá Porque le dije Porque yo nada más Lo había grabado Y no tenía pensado Ponerle un nombre Pero me dijeron Que le pusieron Un nombre Y pues yo le dije Papá Es un nombre Tú que eres muy bueno Con los juegos de palabras Porque él es así Y bueno Yo lo terminé haciendo Aunque yo no soy muy fan De los juegos de palabras Porque por ejemplo Superando Es un juego de palabras Superando Superando O sea No creo que no se hayan dado cuenta Y lo hizo mi papá Y este Y entonces yo dije Bueno Que le ponga Un nombre Pero al final Lo terminé haciendo yo Y reflexión Pues es reflexión Y song Que es canción en inglés Y pues lo que hago Es que les comparto Un poco acerca De lo que Dios habla A mi vida Y también les canto Una canción Y bueno Y bueno la primera canción Que canté El primero que toqué Fue acerca de Volver a nacer La canción que canté Ese día fue Funeral De Lina Crawford Me gusta mucho Porque Esta cantante Hace canciones Que son cristianas Pero que no son canciones Que vas a cantar En la iglesia Porque la mayoría De los cantantes Cristianos Siempre lo digo Quieren hacer música cristiana Para que otras iglesias Las canten En sus iglesias Y yo Y uno a veces se cansa De tener en su En sus playlists Solamente canciones cristianas Que van a cantar En la iglesia O sea no pueden hacer Otros ritmos O sea uno quiere Otros ritmos Escuchar cosas diferentes Pero bueno Entonces Lina Hace esas canciones Que me encantan Me encanta mucho Funeral Otra que me gusta mucho De ella Es Photoshop Y otra Les voy a recomendar Es Mean Girls También me gusta mucho Así que bueno Esta canción Que se llama Funeral Habla de un funeral Y comienza diciendo Querido amado Estamos aquí hoy Le habla a Dios Le dice Y lo trata Como que es una reunión ¿Sabes? Estamos reunidos aquí hoy Y es para hacer Un funeral En la canción Ella lo dice Para su vieja yo ¿No? O sea entonces Cuando tú cantas Esta canción Tú estás diciendo Voy a hacer un funeral Para mi viejo yo Pero no podemos hacer Un funeral Para nuestro viejo yo Si seguimos siendo Nuestro viejo yo Necesitamos ser Una persona diferente Para poder realizarle Un funeral A nuestro antiguo yo A veces le decimos Adiós Dios Restaura tal cosa Tal situación Restaura mi vida Restaura tal relación Pero Dios te dice Como ¿Realmente quieres Restaurar eso? ¿Realmente quieres Restaurar esa actitud? ¿Realmente quieres Restaurar esa situación Que no está bien? Entonces Realmente Estamos viviendo Una vida Que vale la pena vivir Claro que tu vida Vale la pena vivir Pero lo que quiero decir es El enfoque Que le estás dando A tu vida ¿Vale la pena vivir Realmente? Porque si no vale la pena vivir Entonces Deja eso Muere Que muere el viejo yo Y que salga algo nuevo Si no te gusta La situación en la que te encuentras El día de hoy Quiero que escuches Con mucha atención Este tema Porque vamos a ver Cómo dejar de ser Esa persona Que ya estamos Cansados de ser Necesitamos Transformarnos Ser una persona nueva Cambiar Pero ya Pero si vamos a cambiar Si queremos ser una persona nueva No es Para volver a hacer Las cosas Que estábamos haciendo antes Si Dios Está transformando El mundo allá afuera Mientras nosotros Estamos aquí en casa Es para que cuando salgamos No seamos la misma persona Que entró al confinamiento Seamos una persona Diferente De la persona Que antes Fuimos Así que en este día Vamos a hablar Acerca de varias cosas Importantes Relacionadas Con el nacimiento Y por qué El nacimiento Debería ser algo Muy importante Para nosotros Los cristianos Siempre escuchamos Acerca de volver a nacer De volver a De cambiar tu vida El bautismo Representa La muerte Y la resurrección Cuando tú entras A las aguas Y tú sales De las aguas Es un acto de fe No quiere decir Que realmente Porque no funciona Si tú no te lo crees No funciona No funciona De que Métanme el agua Para que sea una nueva persona Y ya Sales del agua Y eres una nueva persona Si tú no crees en eso No va a funcionar No es Algo Ay los reyes Escuchó una palabra No es algo Supersticioso No quiere decir Que cualquier persona Que un pastor Meta el agua Y la saque Ya va a estar libre De pecados Y va a ser una persona nueva Porque si la persona No se lo cree No va a funcionar Y tienes que creer Que va a funcionar Para que funcione Si no No funciona Así que Tenemos Tengo algunas citas Muy importantes Que quiero que podamos Leer juntos La primera de ellas Está en Juan 3 3 Y es para comenzar Mi primer punto Que es El poder de un nacimiento Y dice Respondió Jesús Y dijo En verdad En verdad Te digo Que el que no nace De nuevo No puede ver El reino De Dios Yo desde que Era muy pequeño Y descubrí Que existía el apocalipsis Y que cuando el apocalipsis Ocurrera Todos los cristianos Realmente Que creían en Dios Se iban a ir al cielo Y los que no eran buenos cristianos Se iban a quedar Vivo con el eterno miedo Todas las mañanas Preguntándome Si hoy es el apocalipsis Hoy me toca irme con Dios Hoy toca quedarnos Así que Realmente Hay que plantearnos Si no hemos vuelto a nacer Si no ha habido un cambio real En nuestra vida No estamos haciendo Algo bien La diferencia De Jesús De la palabra de Jesús Con otras religiones Es que La palabra de Jesús Cambia las vidas Ser parte de una religión Es ir todos los domingos Y sentarte ahí Y escuchar Pero si eso no cambia tu vida No sirve de nada Si estás yendo a la iglesia Cada domingo Y cantas las canciones Y sales de la iglesia Y sigues teniendo La misma vida de siempre Quiere decir Que no estás Haciendo bien las cosas Lo siento mucho Lamento decepcionarte En este momento Pero no estás Haciendo bien las cosas Necesitas Cambiar Tu Vida Cambiar Las actitudes Que estás teniendo Cambiar las palabras Que estás diciendo La forma en la que te expresas Que a mí En lo particular A veces Me cuesta mucho trabajo Las actitudes Que tienes Delante de otras personas Este Que se yo Tu sabes Tu sabes Cuál es tu talón de Aquiles Así que Eso es lo que nos hace Diferentes De otras religiones Que realmente Nuestra vida puede cambiar Pero necesitamos Decidirlo Necesitamos decidir Que nuestra vida Va a cambiar Si no te gusta La situación En la que te encuentras Cambia Pero donde empieza El cambio En nuestra mente En nuestro corazón Cuando decimos Dios Quiero cambiar Ayúdame a cambiar Necesito cambiar El que no Nace de nuevo No puede ver El reino de Dios Necesitas en ese día Volver a nacer de nuevo Quiero hablarte Acerca de Un suceso Un suceso Que ocurre Que se llama Flanderización Flanderización F-L-A-N-D-E-R-I-C-A-C-I-O-N Creo que no deletré bien Flanderización La flanderización Ocurre En series Películas Libros Telenovelas Caricaturas Cualquier Medio de entretenimiento Creado por alguien más También videojuegos Que se yo Donde hay personajes Entonces pasa que Cuando crean un personaje Al principio de esta historia Pues puede por ejemplo Que sea un personaje Que tiene varias características Personalmente Yo antes escribía mucho Y realmente quería Publicar lo que escribía Así que me esforzaba mucho En crear arquetipos De personajes Bien hechos Un arquetipo es Esa forma que se le da A un personaje Las características Tanto físicas Como hemos Físicas Como emocionales Que tiene Así que cuando Se crean esos personajes En las series Se les da ciertas Características Pero con el tiempo Cuando las series Alargan mucho a veces O No se le No se le mantiene La calidad Pasa algo Que se llama Flanderización Entonces Es cuando Cierto personaje Después Se le olvid Se ignoran Todas las características Que tenía Y solamente Se hace Enfoque En una sola Característica Voy a poner Dos ejemplos Rápidos Espero que Todas las personas De todas las edades Puedan captar Estos dos ejemplos El primero De ellos es Patricio De Bob Esponja Al principio Bueno Por ejemplo El personaje Siempre ha sido Pues un personaje No muy inteligente Pero al principio De la De la serie No era Tan No era Exageradamente Tan Tonto Como Lo fue A medida que Los capítulos A medida que Las temporadas Se fueron avanzando ¿Por qué? Porque al principio Pues tenía varios Factores Que hacían que Patricio Fuera Patricio Era una estrella Era un poco Floja Era un poco Tonto Le gustaba comer Vivía debajo De una piedra Tenía varios Factores Era amigo De Bob Esponja Muchos Pero a medida que La serie Va avanzando Después Uno de los factores Uno del que Más se explota Siempre 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 Es que Patricio Es tonto Entonces Todo el tiempo Patricio Está diciendo Cosas tontas Porque Después Pareciera que Eso es lo único Que define al personaje Que es un personaje Tonto Cuando al principio De la historia No era así Otro personaje Es Thor De Avengers Por ejemplo En la primera Película de Thor Pues es Un personaje Normal No es Un dios Asgardiano Bla 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 No cae en la tierra Entonces Algo que pasa Es que Es divertido Ver algunas Actitudes Que tiene Thor En la tierra Porque Él no sabe Cómo funcionan Las cosas aquí Entonces Como él está Acostumbrado A Asgard Que es un mundo Súper avanzado Pues aquí en la tierra Como que hay situaciones Que te dan risa Porque él no sabe Cómo funciona Pero a medida Que han ido avanzando Las películas de Avengers Cada vez Solamente se ha explotado El área del personaje Donde es divertido Donde dice cosas tontas Donde no entiende las cosas Donde Si me explico Entonces El personaje Se les olvida Que es el dios del trueno Que es fuerte Que es valiente Que no sé Otros factores De su personalidad Y solamente se enfocan En un solo factor Que es La comedia Que causa El personaje Entonces Te preguntarás ¿Esto qué tiene que ver Con el nacimiento De las personas? Con el renacimiento De una persona? Bueno Esto pasa con personajes Ficticios No puede pasar con nosotros Porque no somos Personajes ficticios Somos personajes reales Somos seres humanos reales Pero yo no sé Cuántas veces Te has mirado al espejo Y sientes Que solamente Te define en tu vida Una sola área De todo lo que tú Sabes que eres Cuando sientes Que lo único Que te define Es un error Es cierta característica Mala Es cierta Decisión Que tomaste En el pasado Es cierto problema Que no puedes superar Es cierta adicción Que no puedes vencer Y sientes Que las demás personas Solamente te definen Por esa sola razón Que ah Que está triste Que ah Que sí Este Que te definan Por tu profesión Que tu profesión Que tu profesión Sea lo único Que te hace ser tú Que te definan Por cierto rasgo De tu cara Así es La persona Que tiene Esto en su cara O esta tal forma O la gordita O el gordito O el flaco O esto O el otro Y que sientes Que lo único Que te define En tu vida Es esa sola La cosa De ti Tal problema Que no puedes vencer Tal situación Que las personas Ah si es que siempre Trae rollo Con su Con tal O la persona Esa Que han regresado Seis veces O que no puede Dejar a tal persona Y lo único Que te define Como ser humano Ya no es Todas las posibilidades Todas las cosas Que tú puedes hacer Sino una Única Cosa Es la que te define Hace muchos años Bueno Todavía puede pasar No lo dudo Que era lo que Definía Las mujeres Era la persona Con la que se casaban El apellido Que esta persona Les daba Cuando se casaban Y eso era Todo lo que Las definía Ya no importaba Que podían hacer ellas Lo único Que importaba Era el apellido Que las definía Por parte De su marido Y Tal vez A ti no te está Definiendo Un apellido Tal vez Si te está Definiendo Porque puede Que estés En esa situación Pero Que es Lo que sientes Que te define Únicamente Y que ya No hay Nada más De ti Y te acuerdas De cuando Tenías Al mundo entero Enfrente de ti Para comértelo Y cuando tenías Todas las posibilidades Del mundo Y cuando tenías Todas las oportunidades Para hacer de tu vida Algo bueno Y ahora Lo único Que te define Es una sola cosa Y ya No puedes salir De esa Es tiempo De renacer Entonces Es tiempo De renacer Si necesitas Dejar de estar En esa situación En la cual Todo el mundo Te ve De la misma Forma Siempre Necesitas cambiar Necesitamos cambiar Todos los que nos encontramos De cierta forma En esto Porque Ya no eres tú Nada más Te has vuelto Una flanderización De lo que Un día Fuiste Y ahora Solamente importa Un solo rasgo De tu personalidad Pero sabes Que Dios Sigue viendo Muchas cosas En ti Dios Sigue viendo Muchas cosas En ti Él sigue siempre Apostando por ti Dio la vida Por ti Por todo lo que Sabe que eres Porque eres Más que ese problema Eres más Que esa Situación Más que ese Defecto Eres más Y tienes que Creerlo En ese día Quiero que comentes Soy más Que eso Soy más Pero necesitamos Renacer Porque el que No nace De nuevo No puede Ver el reino De Dios Si tú no renaces Tú no vas a ver La gloria de Dios Queremos aguantar El peso De la gloria de Dios Siempre lo digo Pero no tenemos La condición física Para aguantar El peso De la gloria de Dios No puedes Recibir esa gloria De Dios Siendo esa Persona que eres Y hay veces En las que La gente dice No cambies O sea Tú no cambies Y hay Algunas Situaciones En las cuales Está bien No tienes Por qué cambiar Porque las demás Personas lo estén diciendo No tienes por qué cambiar Para agradarle A otras personas Porque si mientras Le sigas agradando A Dios Eso es lo que Realmente importa Pero ¿Qué pasa Cuando realmente Hay cosas Que tenemos que cambiar? Porque ahí ya no Ya no nos gusta Nos gusta Les gusta decir Yo no voy a cambiar Que no te cambien No este Ay sí Que no te cambien Amiga Tú sigas Y no Ok No cambies En algunas cosas Que tienes que Mantenerte firme Pero tienes Pero cambia En las cosas Que realmente No te van a permitir Mantenerte firme Durante mucho tiempo No le pidas a Dios Que restaure algo Que no vale la pena Restaurar El poder Del nacimiento Que hay Al menos Dentro de la cultura Cristiana A veces se nos olvida Jesús nació Y vino al mundo Y partió la historia En dos pedazos Si Jesús Nace el día de hoy En tu vida Va a partir tu historia En dos pedazos Antes y después De la cuarentena Antes y después De Jesús Si tú aceptas Que necesitas Ayuda de Jesús En este día Él puede Cambiar tu historia El efecto Del nacimiento De Jesús Que ya tiene Más de dos mil años Ha sido tan grande Que hasta la fecha Cada año Yo creo que hay personas Que creen en Jesús Porque Conocen El milagro De su nacimiento Y en la noche Que Jesús nació Yo no Yo siento Que hubo Algo poderoso Que se sintió En todo el mundo Realmente Yo creo que Hubo una fuerza De Dios Sobrenatural Sobre el mundo Que se movió Ese día De tal forma Que todavía Cada Navidad Que sabemos Que Jesús Tal vez No nació El mero 24 de Diciembre Pero cada que Recordamos Esa noche Puedes sentir La gloria De Dios Porque yo puedo Sentir la gloria De Dios Incluso Hay veces En las que Tengo que aceptar Que Escucho canciones De Navidad Cuando estoy Lavando los trastes O así Y cuando las canto Puedo sentir La gloria De Dios Aunque no Es Navidad Porque recuerdo Esa noche En la cual Jesús nació Y cambió La historia Y esta Puede ser La noche En la cual Tú recuerdes Que Jesús Nació En tu vida Y cambió Tu historia Éxodo 1 19 Ese poder Que Jesús Tuvo Cuando nació En el mundo Ese mismo Poder Está En ti También Éxodo 1 19 Dice Respondieron Las parteras Al faraón Contexto Eran Un chorro De israelitas El faraón Tenía miedo De que se rebelaran Así que le dijo A las parteras Maten a los niños Ahóguenlos En cuanto nazcan Digan que fue algo Del parto Para que ya no haya Así que dice Respondieron Las parteras Al faraón Porque las mujeres Hebreas No son como Las egipcias Pues son robustas Y dan a luz Antes de que La partera Llegue A ellas Como la ven Las parteras Obviamente No iban a matar A los bebés Así que ellas Se excusaron Diciendo Que las mujeres Hebreas No eran Como las egipcias Las mujeres Hebreas Eran robustas Imagínate como O sea Decirles al faraón No es que Mira las mujeres Hebreas No son como Sus mujeres O sea Las de nosotros Si están Robustas Es como Las suyas Están muy flacas Así que El poder Que Dios Le ha dado A sus hijos Para los nacimientos Es sobrenatural Dios te ha dado Algo diferente Al resto De las personas Allá afuera Dios te ha dado Un cuerpo diferente Dios te ha dado La capacidad De resistir Los problemas Dios te ha dado Un cuerpo robusto Para que resistas Los problemas Tú no eres Igual que a las personas Allá afuera Así que cuando el enemigo Quiere llegar a ti Y atacarte Y vencerte No lo va a poder Lograr de la misma forma Que con las personas Allá afuera Porque tú eres Diferente Tú no eres Como las personas Allá afuera Porque las mujeres Hebreas No eran No eran Como las mujeres Egipcias Nosotros Que somos hijos De Dios No somos Como ellos Que son creación De Dios Porque todos Somos creación De Dios Pero no todos Somos hijos De Dios Hasta que lo aceptamos En nuestro corazón Así que Dios Nos da Una fuerza Un cuerpo robusto Fuerte Para sobrepasar Para aguantar Para vencer Todos los problemas Hay unos antiguos Textos Hebreos Que dicen Hablan acerca de esto De las parteras Me encanta Porque dice Que era una hora Era algo que hacían Las mujeres hebreas Este no está en la Biblia Es un texto antiguo Hebreo Dice Antes de que llegue La partera Oren a su padre Que está en los cielos Y él les responde Haciendo que den a luz Enseguida Esa es la diferencia Entre nosotros Y las personas Allá afuera La diferencia Entre las hebreas Y las egipcias Que tenemos nosotros Un Dios Que hace milagros No era que Ay este Son de dos especies Diferentes Las hebreas son Este Homo sapiens Hebreus Y las egipcias Son Homo sapiens Egipcios No son dos especies Diferentes Todos serán humanos La diferencia De que las hebreas Daban a luz Enseguida Para Era que Dios Estaba con ellas Y les hacía Un milagro Para que Sus hijos Pudieran seguir Con vida Porque Dios Cuidaba de ellas Porque Dios Estaba con ellas Así que Nosotros Y las personas Allá afuera Somos los mismos Seres humanos Nos aplasta un carro A los dos A los dos Nos vamos Nos da un virus Nos Nos cae una enfermedad A ambos A ambos cuerpos Y los dos Nos va Nos puede afectar De la misma manera La diferencia Mis problemas Y tus problemas De allá De la gente De allá afuera Puede que sean los mismos Pero la diferencia Es que Mi respuesta Es otra Mi respuesta Viene del cielo Mi respuesta Viene del milagro Que Dios Puede hacer El milagro De mi padre Que está en los cielos Pero necesitamos Orar Dice Oren a su padre Que está en los cielos Para que él les responda Siendo que den a luz Enseguida Porque cuando los problemas Vengan a ti Cuando venga la situación Y sabes que tienes Que hacer algo Y te encuentras Bajo presión Bajo una situación En la que sabes Que puedes perderlo todo Dios Está Contigo Y en medio De esa situación Aun cuando menos Se lo esperes Vas a dar a luz A un milagro Van a hacer de ti Algo extraordinario Van a hacer la promesa Que has estado esperando De ti Pero con la ayuda De Dios Que él es el que está contigo Escríbeme Oren a su padre Que está en los cielos Pero hay que Mantenernos firmes No solamente es Cuando estamos En el problema Orarle a Dios Y decirle Señor ayúdame Ya que nos hizo el milagro Ya hasta ahí llegó Porque Algo que pasa Y que voy a decirlo Es que Nosotros transmitimos Pues varias veces A la semana Transmitimos los domingos Los miércoles De oración Los viernes Arriba mujeres Los lunes Mi papá comparte Una palabra Pero las reuniones Las transmisiones Que casi siempre Hay muchísima gente Son las oraciones Porque en las oraciones Las personas Van a pedir Algo Nada más Y de ahí Se desconectan O sea Van a pedir su milagro Pero de ahí No se vuelven a conectar Necesitamos Quedarnos firmes En el nombre De Jesús Quedarnos firmes Con Jesús Quedarnos firmes No nada más es Estar en la transmisión Un día Para ver si funciona Y si no funciona Nos quejamos Contra Dios No Necesitamos Estar firmes En Jesús Quiere decir No nada más Cuando nosotros Podemos pedirle algo Sino también Cuando nosotros Podemos dar la gloria A Él O cantando En el domingo En las transmisiones Adorando Comentando Porque también Mostrar tu apoyo A la iglesia Es una forma En la cual Levantamos El nombre de Jesús Porque esto es Para la fama Del nombre de Jesús No es para nuestra fama No es para la fama De la iglesia Es para la fama Del nombre de Jesús En nuestra vida En el lugar En el que vivimos El poder Que Dios Ha puesto En ti Para volver A renacer Nadie te lo va a quitar A menos Que no Te pongas Firme En el Señor Eso es lo que Nos hace diferentes Del resto De las personas Y quiero en este momento Hacer énfasis En algo Y es que El faraón Y a lo largo De la historia De la Biblia Siempre Iban detrás De los niños Varones Porque el Señor Sabe Porque el enemigo Sabe Perdón El enemigo Sabe Donde Tiene Que atacar A la iglesia Y es Con los hombres Yo no sé si El Señor Puso esta palabra En mí Precisamente Para que la vea Alguien Que está viendo En ese momento En la transmisión Pero déjame decirte Que si eres hombre Dios Necesita De hombres En su iglesia Porque las iglesias Están llenas de mujeres Las iglesias Están llenas de mujeres Y que gusto Nos encanta Que haya muchas mujeres Pero sabes que Que muchas de esas mujeres También Están limitadas En sus vidas Porque están bajo La opresión De hombres machistas Que no las dejan Crecer en la iglesia Si esos hombres Estuvieran firmes En la iglesia Imagina La maravilla Del mundo En la cual Viviríamos Necesitamos Hombres Que también Se pongan Firmes En el nombre Del Señor Que den la cara Por el reino De Dios Que den la cara Por el nombre De Jesús Que adoren Al Señor Que le entreguen Su vida Al Señor Porque No hay Casi Hombres En las iglesias Y no es Una mentira Y las mujeres Que hay Son muchas Pero muchas De ellas No tienen Una fuerza Verdadera Porque están Oprimidas Por otros hombres Que no tienen La misma fe Que ellas tienen Y necesitamos Que Dios Haga algo Así que tal vez Tú Has estado Una O eres hombre Y no Te has puesto Las pilas O eres mujer Y no te has Puesto las pilas Y no te has Puesto las pilas Realmente Creyéndote Que el Señor También te ha Dado autoridad A ti Cuando no Se le ha dado A la persona Con la que estás O cuando no se le ha dado A tu misma familia Así que Es tiempo De ponernos Las pilas Y renacer El otro día Estaba viendo Una Como reality No sé Es como Esos programas Que pasaban En Discovery Home and Head Y Es de Cirugías plásticas Entonces A mí me gusta mucho Es muy interesante Saber qué te puedes hacer Y Había una mujer Esta mujer Este Se había desgastado Un poco su piel Por el sol Este Porque También era fumadora Alcohólica Pero algo que me gustó Mucho de ella Es que Dijo que Dijo que El día Que Se dio cuenta El día Un día Que se levantó En la mañana Y se miró al espejo Y se dio cuenta De que se había convertido En una mujer Alcohólica Decidió que No le gustaba Verse así Y dejó de tomar alcohol Y realmente Es de aplaudirse Porque hay personas Hay muy pocas personas Con una Determinación así Así de sorprendente Así de grande Realmente Hay pocas personas Que dicen Se ven en la mañana Y dicen No quiero seguir siendo así No quiero ser esa misma persona Quiero que cuando Te levantes el día de mañana O más tarde No sé cuándo Cuando puedas Vayas al espejo Y te mires Y mires tu cara Y sepas que Esa es la cara Que se enfrenta A los problemas Esa es la cara Que ven los problemas Esa es la cara Que Dios te dio Para enfrentar Los problemas Así que Haz todos los gestos Que quieras Enojate Frente al espejo Ponte triste Frente al espejo Ya te cuenta Que es con esa cara De hijo de Dios Robusta Hermosa Por dentro Que Dios te ha dado Que puedes Contra los problemas Ese es tu rostro Y si no te gusta Cómo se ve Porque tal vez Has llorado mucho Tienes muchas ojeras Porque no has dormido bien No has comido bien Sientes que no estás En la mejor de tus condiciones Entonces cambia La situación En la que te encuentras Cambia la forma En la que estás viviendo Si estás consumiendo Algo que no es correcto Consumir Si estás haciendo Algo que no es correcto Y que te está Consumiendo tu vida Si estás pasando Por una situación En la cual sientes Que no puedes levantarte El día de hoy Dios quiere Que podamos Aferrarnos a Él Para levantarnos De esa situación En la que nos encontramos Hay que orar a Dios Para que Él nos dé Dar a luz Enseguida Antes de que lleguen Las cosas malas Él está contigo En ese día Mateo 5.48 Dice Por tanto Sed vosotros perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto No vamos a poder ser perfectos De una vez se los digo No vamos a poder ser perfectos Porque ¿Qué es perfecto? Si solamente Dios ¿Qué es perfecto? Si solamente Dios Si solamente Que se yo La naturaleza ¿Qué es perfecto? Nosotros no podemos ser perfectos Como Dios Pero podemos Todos los días Intentar ser Lo más cercano Que hay A la perfección Lo más cercano Que hay A la perfección Cambia Para que cuando las personas Te miren No digan Ay como que se hizo algo diferente Como que no Que las personas digan Guau me encanta como te ves Te ves muy diferente Se nota el cambio Se nota que estás haciendo Algo diferente Y no solamente Puede ser Que aún dejar hábitos También puede ser Con perseguir tus sueños Con seguir adelante Con cambiar Tu alimentación También puede ser Con cambiar La forma en la que te vistes La forma en la que haces Las cosas Porque Mucho trabajo interno Que hay que hacer También Se ve mucho más reforzado Cuando cambiamos Nuestra apariencia física Nuestra forma No te estoy diciendo Que como en el programa Vayas y te hagas Mil cirugías Plásticas Te estoy diciendo Que puedes cambiar Tal vez puedes comenzar A hacer ejercicio Tal vez puedes comenzar A llevar una rutina De piel De skin care Tal vez puedes llevar Este Cambiarte algo En el cabello Este Cortarte algo Este No cortarte algo Así de un brazo Comprarte algo Que te guste Verte bien Te hace también Sentir bien Y Dios no está peleado Con que te veas bien Pero sigue tus sueños También Y sabes otra cosa Cuando los vayas a perseguir Acepta las opiniones De las personas Pero no pidas Si tus sueños son muy grandes Y necesitan mucho atrevimiento No le pidas opinión A personas tímidas No le pidas opinión A personas con miedo No le pidas opinión A personas que no se van No se atreverían a hacerlo Porque te van a contagiar Su miedo Y tú no necesitas El miedo de las personas Para seguir Y hacer Lo que tienes que hacer Tienes que hacer algo Dios está contigo Si tienes que atreverte Atrévete Pero no Veas No pidas consejo En lugares Donde hay personas Con miedo Donde hay personas tímidas Es como Si te pones algo Y no estás seguro Y vas y le preguntas A una persona Que se pone Lo primero que encuentra Todos los días Es la peor decisión Que puedes tomar Porque te va a decir Que no se te ve bien O no lo sé Y no necesitas hacer eso Pídele opinión A otra persona Que también le guste Inventar cosas No le pidas opinión A personas Que son tímidas Porque te van a contagiar Su timidez Y no tomes decisiones Cuando vas al baño Tampoco Porque Algo que Es importante saber Es que siempre decimos Ay Voy a tomarme un baño O cosas así Para pensar las cosas Pero Algo Que hay en nuestro ADN Desde hace miles de años Es que antes Pues Hace miles de años No era muy seguro Ir al baño Porque era muy peligroso Entonces Si tú vas actualmente Y tomas una decisión En el baño Te vas a sentir La inseguridad Que sentían Tus antepasados Hace diez mil años Cuando tenían Que ir al baño En medio de la nave Y les podía salir Un tigre Y esa inseguridad No te va a permitir Tomar las decisiones Así que Es un consejo real No Tomen decisiones Pensando Y estando en el baño Porque no funcionan Realmente Y persigue Tus sueños Y dile a Dios Dios Sé conmigo A donde quiera que vaya Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo A donde quiera Que yo vaya Y esa es una promesa Que Dios ya da En la Biblia Que él irá contigo A donde quiera Que vayas Así que Atrévete Hazlo Cambia esto Cambia el otro Si no te salió bien Inténtalo otra vez Si no te funcionó Vuelve a hacerlo Si tienes que cortar con algo Corta con algo De una vez Si tienes que cambiar Tal actitud Cambia tal actitud Lo que Es Ay perdón La cita que leí hace rato Era Mateo 5.48 Y la que voy a leer ahorita Es Juan 3.6 Dice Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Si tú cambias Por tus propias fuerzas Durante esta cuarentena Va a ser carne O sea que No va a servir de nada Porque al ratito Vas a volver a caer Si tú cambias Algo ahorita No va a funcionar Algo Si es por tus fuerzas Tienes que cambiar Con las fuerzas De Dios Con la gracia Que Dios ha puesto Especialmente en ti Porque así No va a ser Por ti mismo Va a ser Por el espíritu De Dios Y va a ser Parte del espíritu Va a ser espíritu También Dios está Contigo No lo olvides No tienes por qué Tener miedo No tengas miedo Hazlo Atrévete Así que vamos A repasar rápidamente Uno El poder del nacimiento En la vida De un cristiano Es extraordinaria Cambiar la vida Nuestra vida Puede causar Un efecto Extraordinario Cuando salgamos De esta cuarentena Y regresemos A la iglesia Quiero creer Que vas también A regresar A la iglesia Porque Pues si no I'm sorry No funciona así Déjame te digo Que esos que ponen Este Que se yo De que pueden creer En Dios Y no pueden creer En la iglesia No es verdad Así que No funciona eso Si quieres Arriesgarte Y hacerlo así Lo que hagas Va a ser carne Y va a ser parte De la carne Pero no va a ser Parte del espíritu Así que El poder De un nacimiento Está En nosotros Dios Da dado Un poder especial A las personas Para que puedan Nacer Para que puedan Dar a luz También Ese poder Está en ti Que no se te olvide No eres igual Que las personas De allá afuera No eres igual Que los egipcios Tú eres robusto Tú eres guapo Tú eres hermoso Tú eres hermosa Tú te ves Perfecto No lo eres No lo eres Pero te ves Excelente Y El poder de Dios Sobre todo O sea Imagínate Aparte de todo eso Que eres El poder de Dios Está contigo Y vas a dar a luz Enseguida A algo grande Y va a ser Extraordinario Y va a cambiar La historia Pero tienes Pero tienes que Orar a Jesús Tienes que estar Aferrado a Él Y tres Ser como Jesús Nos da un poder Extraordinario Todos los días Cambia E intenta ser Un poco más Como Jesús Arriesgate No tomes Decisiones Importantes Cuando estés Solo O cuando estés En el baño Es en serio Estate Con Dios En el nombre De Jesús Que es Todopoderoso En el nombre De Jesús Que tantas personas Antes que nosotros Lo han usado Y han recibido Su milagro Y aún más personas Después de nosotros Van a decir también En el nombre de Jesús Y sus milagros Van a ser Van a ser Respondidos Cree En Él En este día Así que vamos a orar Quiero que cierres Tus ojos Y que ores En el nombre De Jesús Padre Aquí estamos Te agradecemos Por todo lo que nos has dado Por todas las bendiciones Te pido que seas Con nosotros A lo largo De este día A lo largo De esta semana A lo largo De la vida entera Porque a veces Lo vamos a necesitar Más que otros días Queremos aferrarnos A ti Queremos que estés Con nosotros Queremos cambiar Queremos nacer De nuevo Queremos que las personas Noten el cambio Queremos dar a luz Enseguida Antes de que los problemas Lleguen Queremos ser Robustos Señor En tu nombre Queremos ser más Como Jesús Queremos ser más parecidos Siente que no Siente que no Siente que no va a poder Te pido que ayudes A la persona Que siente que no Va a poder Hacer las cosas Por ella misma Que no tiene la fuerza suficiente Quiero que estés Con esa persona Quiero que estés Con ese hombre Que está sintiendo El llamado Señor tuyo Quiero que estés Con esa mujer Que está sintiendo El llamado De tomar la fuerza Que hay en su interior Quiero que estés Con esas personas Que sienten Que solamente Las define un problema Quiero que estés Con esa persona Que siente Que no puede Volver a dar a luz Quiero que estés Con esa persona De edad grande Que quiere volver A nacer Que quiere rejuvenecer En tu nombre Señor Que quiere tener Una mente nueva Una mente fresca Quiero que estés Con ella Señor En ese día Y en el nombre De Jesús Vamos a hacer Las cosas Padre Y te damos Toda la gloria A ti En el nombre De Jesús Amén Y Que Dios Esté contigo Si Necesitas Hablar Aquí Estamos También puedes Mandar un mensaje Es la primera vez Lo que lo digo Para Para hablar Te puedo escuchar Bueno Puedo leerte También Y puedo Ayudarte Podemos ayudarnos A seguir adelante Juntos No tienes por qué Hacer esto Solo Puedes contarle A alguien más Tal vez No le quieras Contar a mí No Que es que voy a Andarlo contando Después No es cierto No lo haría Jamás Pero no tienes Por qué pasar Esto solo Tienes Ayuda No estás Solo Así que Bendiciones A todos Y Nos seguimos Viendo Adiós Hola Recibe saludos Desde Guaucle De Jiménez Mi nombre Es Diana Espero que la palabra Que recibiste Sea de Mucha bendición Y mucha fortaleza Para tu vida Recuerda que Dios está contigo Así que No tengas temor Ni te desanimes Sigamos adelante Y que Dios Te bendiga En gran manera Hasta pronto Canta esta canción Así que deja lo que está atrás Y da un salto hacia la luz Naciste para ser libre Diles alma Que hoy Se levante Levántate Arriba Y voy a cantar Revivan Revivan Huesos secos Revivan Revivan Huesos secos Despierten ya Hacia la luz Revivan 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 Con revivan De las cenizas Todas Vivas De las cenizas Gracias.